Tu responsabilidad como chofer es manejar bien y que tus pasajeras y pasajeros tengan un viaje seguro. Por eso, si en la ruta recibes una denuncia de acoso, apoya a la víctima y preocúpate que el acosador sea resguardado por la policía para que reciba una sanción. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.